hola amigos de starcraft y masterizado en este vídeo vamos a ver el round número 4 de este super super match que estamos viviendo este best of five interview literia que está muy interesante así que ya sin más preámbulo vamos a disfrutar de esta genial genial batalla gracias robert robert albert y se une como miembro del canal muchas gracias si tienes acceso ahora tienes acceso si te vas a la pestaña dentro del canal de youtube hay una persona que se llama que se llama miembros miembros del canal y ahí vas a poder ahí vas a poder ver todas las partidas que tenemos son como 200 200 partidas para los miembros del canal ok así que eso es listo y tenemos entonces aquí a trilla no no te ya no habí el que esta vez ha vuelto a con ser que ahora es lo que le falta no le falta ganarle al ser con ser vivo a trilla ya le hemos todo con platos y también contaban cuando le ganó de teresa así que vamos a ver se protege aquí le ha tocado a las dos en punto y esta estrella a las siete en puntos sale hacer el scout como vemos también viol no sé si puedo cambiar luego a cambiar los colores porque a los dos le tocó azul para que no se vayan a marear ok así que vemos ahí sale ya el over lord y tiene que hacer la protección como siempre va a ser complicada no esté cuando te toca con ser y te toca a las 6 o 12 o 9 o 3 es un poquito feo no y bueno trilla por su lado nuevamente sale bastante económico era si pone el doble gateway y sale a buscar muy temprano así que bueno es como mande el build así que bueno va a salir estaba lejos todavía el enemigo no sabe cómo cómo le va a nuestro amigo en build la fe lo más lindo de la vida dice gustavo sin que lo como vi todo y funcionaba al final pero por el otro lado felizmente la vida dejó habilitado también gerardo villen dice a ver si estoy empezando a jugar starcraft con gente real y ya no con la computadora y me dan con palo dicen si es normal acostumbrarte hay gente que practica un montón que está jugando todo el día y demás así que lo tienes difícil difícil pero dale no te lo tomes tan a mal o sea nosotros en youtube tenemos un curso ahí lo voy a poner aquí curso curso a que uso puse curso en youtube tenemos un curso que puedes que puedes ver es un curso gratuito con un curso de starcraft básico son ocho vídeos así que si quieres si quieres aprender a jugar starcraft para comenzar a subir de nivel te recomiendo que que veas eso ese curso son ocho vídeos hazle caso al pie de la letra y podrías tranquilamente estar en nivel c le mató un obrero trilla un obrero y parece que se quiere llevar otro aprovecha que no habían ser links así que toma por sorpresa build y bueno eso ha sido un pecado de así que sigue por ahí nuevamente hemos visto trilla bastante bueno la última vez pero yo creo que viol va a estar muy atento y no le va a importar nada quiere matar y se quiere matar ese obrero me que está metido ahí en la base molestando mientras que trilla ya le pone el pylon por acá para molestar nuevamente le ha tocado la posición igual a viol la trilla diferente la vez pasada estaba acá pero bueno esta vez vemos que comienza a molestar también esta zona viol que se protege nuevamente tiene que poner primero aquí obviamente la protección donde se puede hacer el ataque más rápido nuevamente multiplica los hater y vamos a ver cómo le va esta vez está el obrero esta vez vamos a ver si dura tanto como de ver la vez pasada el obrero lo perseguían cuatro serlings esta vez solamente son dos viol está jugando más económico importante no qué importante y la decisión que toma viol avanza con los sobre blur por estos lados bueno por este lado avanza sigue por acá ha metido se acuerdan las pasas lo mataron por acá pero eran cuatro no era solamente dos y bueno lo persiguen como jugando pone aquí también miren esta vez ponen y hay el link aquí listo salen los obreros comienza a bloquear también por acá y parece que te hecha no sé si le aplicará lo mismo pero parece que si es parece que si estamos viendo a trilla pueden poner nuevamente los tres robotics esta vez los los canon mucho antes sigue vivo pero aquel obrero está ya salió en sejará el examen bueno en tiempo de de pastos cuatro minutos 30 con cinco hatcheries y una en construcción bueno cinco digo que tiene cuatro acá y una aquí abajo no así que va por ahí yo creo que le hace exactamente lo mismo es decir para bailar rápido a robo a robo si la casa robótica super bay sigue metido aquí no le conviene esto no le conviene a viúl o sea no es bueno no es bueno tener el scout de ahí pero viúl está jugando económico tal vez piensa que esto es es que esto es más que pienses a esto es como él este tema del efecto mariposa no fue esta acaba ya con él muy bien así que esos dos obreros que no tenía esta vez digo esos dos earnings esta vez no lo saca y saca prefiere sacar más drones y esos drones muy temprano en la partida significan otra cosa no está bien esto esto parece que es algo jugada del laboratorio de trilla se jugaba ya preparada acá va a sacar los 23 y va a hacerle si me parece que lo ha sorprendido así lo ha sorprendido así esta salen por acá el espíritu range ha sido a ver si no recién me lo pasó de estar casi y también es que estaba buscando yo partidones para él para el fin para cerrar con este string de fin de año y bueno eso es y es por eso me pasó también las partidas y después de ver estos files vienen las partidas de llegan gente partidas de llegan actual actuales está ahora esta vez me parece más juicioso más cuidadoso trilla así esta jugada de trilla del laboratorio uy acá cuidado cuidado que se lleva sacó en la parte anterior también teníamos este doble sangre en el ataque de viol que me apareció al menos eso acá se deja un poquito de river mucho cuidado y ahí canceló canceló para que pase eso es cancelar se aventar este hater y ya mismo ahí también va a sufrir este serie que tiene que poner nuevamente los ángeles pero lo tiene complicado de me parece que esta vez está más feo ello y bueno ya debería saber acá que no le van a atacar por la idea y último tiene que tener cuidado con eso y además tiene lo ver por acá salen los de algunos esta vez también sacando algunos de algunos por acá vamos a ver porque creo a no sigue full river sigue full river está sacando river y ahora vemos nuevamente en la velocidad está haciendo un calco de la jugada parece que jugada preparada sale está saliendo mucho mejor mucho mejor y bueno lo que puede hacer aquí y ul es bueno hacer el cambio y ahí vimos un espada estaba muy bien hacer el cambio con los minutos y ahora hacer el ataque con con mi está así está y ahora qué vas a hacer no está muy bien defenderte con los dragones y ahora lo river tienen que ir hacia los canons pero los pierde ahí muy bien jugado por parte de viol que esta vez no deja que le pise en el poncho como se dice está mientras que se lanza el ataque contra lo terrestre con los high relics muy bien jugado por parte de nuestro amigo viol muy muy bien muy bien jugado si saca encima esa presión se había quedado sin tanques vamos a ver si lo repone o sale al ataque con todo porque hay poco river bueno salen dos más y además con los minutos te permite ir y hacer el ataque hacia la base así que es lo que hace o el primer canon se puso algunos más ahí comienza a hacer muchísimo daño muy bien jugado le ha comenzado a matar ahí los obreros habían cuatro canos pone otro más pero cae rápidamente es un montón de minuta se va a retirar no está debe seguir atacando viol o saber qué es lo que hace trilla regresa con los dragones muy bien sigue matándole los obreros ahí trilla con 64 bien jugado por parte de viol buena respuesta vuelven los dragones así que pausa un poco el ataque esto le conviene a nuestro amigo viol que se va a proteger ahora en esta línea mineral no le queda de otra saca más obreros tiene 40 porque lo han tenido matando y matando los ángeles así que tiene que haber de poner gastar en eso ya no ha sido protección hay una cantidad pero tremenda de rivers vamos a ver cómo hace también sacó algunos minutos más vamos a ver se lanza el ataque pero llegan los algunos a tiempo así que estás a bajar uno de los rivers algo es algo pero sacrifica muchos muta links comenzó a sacar por aquí también vamos a ver que podría lanzarse hacer el ataque si lo hace bien lo va a ser mientras que trilla está juntando acá todas las unidades viol tiene que hacer el ataque económico tiene que molestar como podemos ver sigue sacando por aquí algunos gateway y bueno tiene que volver y ul se acaba de dar cuenta así que tiene que regresar volando con todo lo que tiene los hayas ahí también que se comienzan a abrir 41 obreros para viol sigue sacando algunos rankings más pero son poquitos y bueno por acá hay un 2 sigue sacando algunos canons para protegerse ya no hay forma que ataque ahí vamos a ver por acá comienza a sacar ese evolución doble evolución no se decide sigue volando por ahí a ver qué hace con esos míos de alix si hace las molestias me parece que son dos grupos de mientras en dos grupos de mientras está listo 22 pues me estás listo para hacer las molestias y va a esperar con todo pero trilla ya está en los 195 200 de población y trilla se alista y comienza a mover los los river comienza a avanzar lo ve viol y así que se tiene que alistar también violen 145 en carrera puede tener más unidades que perfecto el juego y cómo sabe que tiene 41 obreros y es lo que mantiene saca sanken si vuelve a reponer que perfecto en que perfecto ese juego tiene pone dos más o se lanza el ataque y tenemos en súper súper ataque 11 minutos casi de la partida los river que caen de la mano de los minutos pero ahí están los debemos para defender la población que se aleja van quedando cada vez menos minutos pero menos rivers también se lanzan al ataque los jaedras pero quedan cada vez menos también así que vamos a ver y esto le conviene a trilla que está superando en población casi casi en 100 de población los minutos que deben atacar los ríos queda uno queda uno ahí está se los llega a bajar el tercer y ya tiene no no me di cuenta ese de 14 obreros y viúl que es sangre y manda el gg no me di cuenta mil disculpas gente a ver vamos a ver les voy a mostrar la verdad no me di cuenta en qué momento le coló él está tan emocionante la la batalla vamos ahí ahí está vamos a hablar y aquí a ver que están viendo ustedes también estábamos jugado me está se lanza le comienza a reventar avanzar avanzar aquí ya está ahí se lanza ahí y dónde está la sorpresa del draw tío acá todavía está con los 39 sigue la matanza viene por acá viene por acá y se clava mientras que está acá luchando matando todo esto y acá venía la sorpresita 39 no le da tiempo para reaccionar miren eso un solo golpe 32 y ahí está un solo con 14 cuando se da cuenta de trilla digo cuando se da cuenta viúl no revientan a viola así que tenemos un empate tenemos un 2 a 2 trilla sube a 2 vamos a tener entonces un quinto round que genial de partida aquí dolor como leer lo agarró lo madrugó completamente yo él pensaba que estaba parando el ataque pero te ya estaba que le colaba ese río reventando todo tremendamente te dejo este siguiente vídeo el siguiente vídeo el quinto vídeo entonces de esta serie por allá los vídeos que te recomiendo ver no te lo pierdas por nada el mundo eso es entonces soy yo no estoy remastered y no te olvides de dejarme tu like por favor y nos vemos en el siguiente vídeo